Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, es un gusto saludarlo. Tendremos un segundo sistema de baja presión que afectará el día de mañana y esto nos trae posibilidad de precipitaciones a la zona costa. De nuevo cuenta un tercer sistema en esta semana para el día sábado afectará también con posibilidades de precipitaciones. Incluso a los 5 mil a 6 mil pies de altura se esperan nevada para esta noche. Veamos con detalle en la ciudad de Tijuana. Alcanzaremos el día de mañana por lo pronto una temperatura máxima promedio de 16 grados centígrados, muy similar a lo que tuvimos el día de hoy descendiendo a los 9 por la noche y un 60% de posibilidad de precipitaciones, sobre todo la primer parte del día miércoles. ¿Qué sucede el jueves? Bueno, las temperaturas un poco más estables, se elevan ligeramente con un cielo totalmente despejado y esto debido a una alta presión que despejará totalmente la nubosidad durante el día. San Diego la máxima en 17 grados centígrados. Continúa lloviendo todavía esta noche y mañana por este segundo frente frío asociado con una baja presión trae también posibilidad de precipitaciones. 17 grados la máxima, aumento ligero para el jueves con un cielo totalmente despejado después del mediodía ya que las primeras horas del día jueves tendremos nubes costeras. En Tecate tendremos también posibilidad de precipitaciones las primeras horas del día de mañana. 13 grados centígrados la máxima descendiendo a los 6 por la noche, mayormente despejado para el jueves. 16 la máxima mínima de 5 grados centígrados y se mantendrá muy similar para el día viernes. En Mexicali las temperaturas como ven también han disminuido bastante sobre todo durante mañanas y noches. La temperatura máxima promedio mañana en 20 grados centígrados con un cielo parcialmente nublado. El día jueves 19 la máxima descendiendo a los 7 por la noche. Regresamos a la zona costa. En Rosarito algunas nubes costeras todavía vemos esta noche. Vamos a observar esta noche. Incluso continúa la posibilidad de tormentas eléctricas para esta noche y la madrugada debido a otro frente frío tendremos posibilidad de precipitaciones las primeras horas del día de mañana alcanzando la temperatura máxima promedio de 16 grados centígrados. Aumento para el jueves llegando a los 18 como máxima con un cielo parcialmente nublado y la mínima en 8 grados centígrados. Se mantendrá muy similar para el viernes. De nueva cuenta para el sábado tenemos posibilidad de precipitaciones por otro sistema de baja presión. En Ensenada continuamos con nubes costeras esta noche. Mañana tenemos una temperatura máxima de 17 grados centígrados descendiendo a los 11 posibilidad de precipitaciones durante las primeras horas del día. Para el día jueves un cielo despejado 17 la máxima mínima de 8. Y bien esto ha sido todo del pronóstico del tiempo. Que tenga usted una excelente noche.